Just like you, just like you, just like you, just like you. ¿Todos cómo están? Mi nombre es Carolina Jaramillo y hoy estoy con Paisa. La primera vez que hemos vivido a buscarlo que hemos hecho por Dios bendito. Ya sé. Oigan, nos conocemos hace mucho tiempo, pero nunca habíamos hecho una colaboración. De hecho, estoy en la casa de Dani y este tipo de videos iban a ser un poco diferentes, pero en este caso me encantó como la oportunidad de hacer una entrevista para que ustedes conozcan más a Dani y para que vean como el proceso creativo hiper rápido, porque hoy se va a hacer el mural. Flash, metió un color base duro, 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 hermoso, divino, que ya le dio vida al apartamento. Estoy bien ansioso, claro. Tengo muchísimas ganas de ver el resultado, confío mucho. He seguido tu trabajo hace muchísimos años. Desde que vi el mural que le hiciste a Juan Pablo en el cuarto, yo dije, oh my God, necesito algo así en mi vida. Y Juan Pablo me dijo, eso va a suceder algún día, y Juan Pablo le puso las 10 también y regaló los materiales. Gracias a Juancho. Nombre completo. Daniel Fernando Arbeláez Patiño. Fernando. Rock, rock, chico. ¿Y qué piensas del Fernando? Parque, la historia del Fernando es muy charra, porque literal, el man que atendió el parto de mi mamá era un exnovio de ella y se llamaba Fernando. Entonces mi mamá me puso Fernando porque el man le atendió el parto. Muy agradecida de la mamá. Demasiado, demasiado. Había yo que pasó de rosca, agradecida pues. Entonces te gusta más que te digan Daniel o Fernando. Daniel, 100%, lejos. ¿Podrías omitir al Fernando? Sí, de hecho lo vomito mucho en mi vida. Solo cuando el mamá me regaña. Fecha de nacimiento. 29 de noviembre de 1994. Signo zodiacal. Zodiacal. Zodiacal, sagitario. Marica, tengo mucha empatía con los sagitarios. He conocido mucha gente sagitaria en mi vida. Los sagitarios nos vemos cositas buenas. Cositas varias. Ah, ¿dónde te gustaría vivir? Oh, o sea, soy muy fan de Viva Medellín. Si tuviera que escoger un lugar en el mundo, es maderita. ¿Cómo es tu habitación? Mi habitación es literalmente un lugar de descanso. 100%. No tiene mucho. Tiene un televisor y mi cama. Los dos nocheros y ya. Siento que igual toda la casa de Daniel tiene colores muy grises y negros y blancos, como muy sobrios. Pero el resto de cosas que la llenan tienen mucho color. Incluso su clóset. Como que todo es muy negro, muy maderita. Pero su ropa es... El alboroto. Eso me encanta. Y los cuadros que tiene el resto de su casa como que también son súper coloridos. Gente talentosa. Es que me encanta eso, caro, porque justamente mi casa se ha basado en recibir arte. Sí, pero ahí veo como muchos regalitos. De todo, puro regalito, puro regalito, eso sí. Miñequito de Semantivo, los de Dragon Ball Z también encantan. Soy muy fan del arte, soy muy fan. Y el cuadro de atrás, este se va a decir... Ah, si lo entienden, les doy un like, lo sigo en Instagram. A ver, en los comentarios tienen que decir qué nombre le pondrían a este cuadro, o sea, qué les produce. Si adivinan el nombre, baila, baila, o sea, me voy de cabeza. O bueno, que tenga palabras, porque es que no creo que adivinen el nombre oficial, pero que tengan palabras que si den como esa sensación. De lo que Sebasti se quería. ¿Vos qué ves ahí? Yo veo mucho caos, esto parece en manos, ¿no? A mí me gusta porque es como si fueran muchos pensamientos oscuros dentro de muchos. O sea, es como imaginación, pero también la parte oscura de la imaginación, de la creatividad. Y no solamente veo ese muñequito, sino que realmente es como si hubiera varios, ¿me entiendes? ¿Ves más muñequitos? Sí, veo más muñequitos. Me encanta porque es caótico, pero también tiene un espacio como muy blanco que le da descanso. Y eso me gusta como la composición. Estoy en lo que se va a hacer. Sí, el Sebas, el Sebas, por ahí le jala el arte duro. ¿A quién admiras de antes? O sea, de personajes que de pronto ya hayan muerto. Oh, Martin Luther King, definitivamente. Diva, diva, diva. Buena respuesta, eh. Steve Jobs también, me parece un teso. Y de ahora, pueden ser cantantes, lo que sea, gente joven también. Admiro mucho a mis amigos, soy muy fan de mis amigos. Demasiado, y yo creo que artista, artista que admire muchísimo a Balvin. Sí, la rompió también duro. Se reinventó el resto. ¿Tipo de ropa nunca llevarías? Nunca, nunca, nunca. ¿Tipo de ropa nunca llevarías? Ropa de mujer. Ajá. De hecho, sí, de hecho, sí. ¿Ya se ha montado? Sí, sí, me pongo ropa de mujer. Les voy a dejar acá la foto del país a cuando hizo el reto de ponerse la cara de mujer. Mónica, te veas muy guapa. Era como que, ¿quién es esta? Sí, 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 sí. De mujer, la... Dime tres bandas favoritas. Cero de bandas, soy cero de bandas. Cero de bandas. Banda, puedo meter a piso 21, me gusta mucho el trabajo de piso. ¿Solistas? Solistas, estoy con Balvin. Y mi artista favorito en el momento se llama Trueno. Y meto ahí en la lista a mi segundo artista favorito en el momento que es Deco. Deco, yo sabía que iba a decir Deco. Sin duda alguna. Mónica, es que compone muy fuerte. Sí, sí, estoy en Aragán. ¿Cuál es tu valor más importante? Nobleza. Sí, el país es bien noble. Sí, es lo que debe ser noble. Y ha cambiado el resto, marica. Gracias a Dios, no. Te hiciste evolucionar bastante, no, sí, pero chévere. Mauramos, crecimos un poquitito. Sí, es que yo lo conocí muy chiquito. Muchísimo cachorro, demasiado, demasiado. Y en México, todos estamos un poquito locos en México. Sí, ustedes también lo que están. Yo también están. ¿Qué es la libertad para ti? ¿Qué es la libertad de ser uno mismo sin prestarle atención a las opiniones de los demás? Poder ser con quienes. De que yo con mis amigos puedo ser Daniel y puedo ser ese Daniel bipolar que un día está tirado como puedo ser el Daniel modo caníbal. Sí, Daniel modo caníbal es muy chistoso, por ejemplo. Y que me acepten y me quieran así. Para mí eso es libertad, ser yo mismo donde pueda hacerlo. Cuando de pronto chocas con la libertad de otro, ¿qué opinas que es libertad? Uno aprende con el tiempo como aceptar justamente esos choques. Antes era muy cerrado en ese tema, pero no sé. Hemos madurado. Hemos madurado, exactamente. ¿Cuál es el aspecto que más te gusta de ti? Daniel amigo. Siento que soy social. Me he vuelto buen amigo con el paso del tiempo. Antes la cagaba mucho. Era muy imprudente. Decía cosas de otras personas cuando esas otras personas no estaban. Y pues eso fue evolucionando con el tiempo porque uno aprende también a callarse la boca cuando tiene que callarle. Y que las cosas se dicen a la persona o a los demás. Daniel amigo me cae bien, el Daniel amigo me cae muy bien. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Los cuatro acuerdos, sin duda alguna. Ay, el man está filosófico hoy. Es que es un libro que alguien... Te amo. O sea, que todo el mundo tiene que leer porque cambia la perspectiva de la vida 100%. Y son cuatro cosas básicas que le cuesta a uno... Que uno no logra entender. Exacto. Y cuando uno termina de leer el libro, uno está por lo menos dos o tres meses en un trip completamente diferente hasta que uno se le va olvidando un poquito. Hasta que uno se le olvida que le diga el libro. Exacto, básicamente. ¿Cuál superpoder tendrías? Curar, sanar o volar. Ay, yo preferiría volar tan egoísta, pero... Sí, 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 sí. Es que es una de las dos. Es que es maravilloso. O teletransportarse. Teletransportarse sería perfecto. Sí, ¿cierto? Porque qué tal volar de noche, qué miedo. Sí, sí, total. Mejor ching, 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 listo. Chao. ¿Nombre de cuatro series que recomendás? Elite, yo quiero protagonizar una serie, trabajar en una serie, entonces me gusta analizar los perfiles. Me gusta reverlas, incluso La Casa de Papel me parece brutalísima. ¿Cuál es tu personaje favorito de La Casa de Papel? Yo diría que el profesor. Púrsula me gusta. Púrsula es buena. También con Orange, Is the New Black. Y por última serie que marcó la vida, Dragon Ball Z. Ay, ya sé. Obvio. Una canción que te identifica. A lo mejor para los dos, todo de cabeza, de Cález Morales. Últimamente la tienen repegada por D, con la cantando y todo. Y esa canción, esa canción es la única canción con la que yo puedo estar dormido y llega al combo a pararme, a reír. Y hablamos nunca. Uy, hablamos nunca. Bueno, es que este es el modo caníbal. Este es el modo caníbal. Total, total, total. Le diste, que es toda. ¿Cuál es el estado de ánimo que menos te gusta? El Daniel Carisbao, sí, el Daniel... O sea, la depre. La depre, sí. El post-fiesta. Ese Daniel es como... El Daniel reflexivo, pero un poquito negativo. Sí, demasiado negativo. Me vuelvo demasiado negativo y eso lo odio. No me gusta, pero siento que eso también hace parte del proceso para que Daniel vuelva a coger fuerzas. Cuando estás aburrido o cuando estás depresivo, ¿qué te gusta hacer como para volver a activar la buena energía? ¿Sabes qué me gusta hacer caro? Me gusta trabajar, me gusta planear. Sentirte productivo. Exacto. Me gusta planear, me gusta escribir en un papel, una hoja, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta por hacer para tener mi mente tranquila de que no tengo nada ahí al aire? Nada pendiente. Exacto, nada pendiente. Entonces, ¿qué has planeado para este año? Planeo comprarme una casa, objetivo por el cual estoy trabajando en este momento. Planeaba viajar con mi mamá, pero pues la pandemia y seguir forjándome. O sea, lo que ahorita más quisiera en este momento sería actuar en una serie de Netflix en un personaje importante. No necesariamente un protagónico, ojalá sea un protagónico, pero quiero hacer un personaje importante en una serie de Netflix. Diva, es que Netflix es lo máximo. Total, total. A mí me gustaría escribir para Netflix una serie. Sí, total. Vamos a mandar. A ver, que la serie que yo escriba... ¿Cómo te describirían tus amigos? Ya que eso es así como súper bueno, amigo. Yo creo que me describiría con la palabra nobleza, bipolaridad. Está loca. Es que esta niña, ella no parece sagitario, sino cáncer. Sí, sí, hay una vuelta rara, hay una vuelta rara. Debes tener por allá tu ascendente en cáncer. Maldito debe haber, 100%. Es que es muy sensible. Demasiado, soy demasiado emocional. Creo que me describirían como trabajador, 100% soñador. Y progresivo, sí, una buena persona. Yo siento que soy buena persona, me he vuelto una buena persona con el transcurso del tiempo. Así. Así. Ojalá sea así y no lo... Amigos del Paisa que están viendo este video, describan al Paisa por favor en los comentarios. Por favor, sí. Si no trabajaras en lo que trabajas, ¿qué otras profesiones serían las que estarías haciendo en este momento? Siendo realista, estaría trabajando en medios audiovisuales detrás de... Ok, igual la producción te gusta. Sí, sí, 100%. Que me hubiera gustado ser futbolista. Yo no sé, yo creo que sería ahogada. ¿Ahogada? Sí. Qué miedo. O algo... Qué miedo. Por eso sería ahogada. Sí, sin duda, sin duda. Ok, ¿cuál es la primera impresión que la gente suele pensar de ti, pero que está equivocada? De pronto un poquito arrogante, déspota, prepotencia. Pero es una primera impresión de por qué yo no entro en confianza de una. Tal vez la gente piensa que eres egocéntrico, pero siento que... Lo soy, lo soy, lo súper soy. Sí, eres muy egocéntrico. Sí, 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 soy egocéntrico, soy egocéntrico. Ok, ¿quieres como en algún punto ser el centro de atención? Ah, sí, exacto, sí. Parchar acá, parchar allá. Quiero ir de todos lados, darle chorra a todo el mundo, o sea, sí, sí, ponerla todo en el ambiente. Es la de las 70 vueltas a la redondada. Me encanta, me encanta hacer eso, 100%. Ok, y la gente piensa que de pronto es como el que se quiera hacer notar. Ajá, exacto, exacto. Pero después ya se dan cuenta de que solo soy social y ya. Después se dan cuenta que está en su modo canibal. Exacto. Que el otro día está calladito, calladito, calladito. Sí, estoy deprimido, tirado, cago a la mano. Estoy diciendo, organicemos. Organicemos, vamos a ver. Me quiero ir ya. ¿Qué es lo que a la gente le falta conocer de vos en este momento, por ejemplo? ¿Cuál es la cara de Daniel que la gente en este momento no conoce? Al menos públicamente, pues. La enamorada, enamorada en pareja. Pero no eres de demostrar tanto en redes sociales como tus relaciones o sí? Lo fui, lo fui, lo fui. Esta experiencia aprendida, por supuesto, yo creo que... ¿No te gustó la experiencia? No es que no me haya gustado, pero no la repetiría dependiendo de. Si es una persona con la que comparto gremio, pues yo creo que... Lo asumes. Lo asumo y le saco provecho también, entre comillas, porque pues la gente le gusta mucho el chipeo y el morbo con este flow. Si es una persona que no está vinculada a redes sociales... La dejás desconectada de redes sociales. Sí, creo que para la gente que no está tan involucrada con redes sociales es lo más sano. Sanísimo, total. Además, porque de hecho, claro, cuando reciben comentarios de hate, ellos se tocan muchísimo más. Se ofenden mucho, les duele mucho. Y les duele mucho, les duele, les duele mucho. Y es como que nosotros ya estamos súper curtidos y es como... Sí, exacto. No hay apagas del comentario. Yo me río, exacto. Si tu vida fuera un libro y tuviera un nombre, ¿cuál nombre tendría? La sabiduría Daniel. Daniel, el travieso. El cambio. ¿Cuál es tu miedo que ha sobrevivido a los años? O sea, un miedo de chiquito que todavía tengas. A morir, ¿sabes? Sí, tienes mucho miedo a morir. Le tenía muchísimo miedo a morir. Pero todavía tienes miedo a morir. Le tengo pavor a morir, pero pues como que he entendido un poquito que es el ciclo de la vida. ¿Sos miedoso? Sí, sí, sí. ¿Y supersticioso? Sí. No, sí, sí. La verdad, sí. ¿Quieres contar lo que pasó hace poquito? Oh my God, imagínense que Monty, Montano, el artista de Sola, el novio de la MAFE, se tomó una foto en mi carro aquí afuera de la calle y apareció una carita. No me has dado a mandar la foto para que la pongas de la vida. Sí, porque da como mucha impresión. Da impresión, apareció un rostro súper raro. Este, por cosas del azar, justamente hoy, tengo una vecina, bueno, tenía una vecina que vivió toda la vida al lado acá y falleció hoy, justamente. Entonces, estamos con un tri muy raro porque la foto realmente se ve un rostro. Y la amiguita se vino a despedir. Porque aparte quería a Dani, ¿no? Sí, o sea, toda la vida me vio, toda la vida, toda la vida. Esa señora vio todo mi progreso, todo, todo, desde chiquitititico y todavía, o sea, hasta hace una semana me saludó. Ey, Pepa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Y cuándo murió? Hoy. Murió hoy. Qué fuerte porque igual eso pasó hace como tres días. Exacto. O sea, que es como si uno recogiera los pasos antes de... Y huele a gato acá en la casa. Todo el tiempo, o sea, todo el tiempo no. Nosotros llegamos hoy y todo el tiempo olido como si un gato se hubiera entrado a la casa de Daniel. Pero pues no hay gatos. Eso está raro. Jessica. Jessica. ¿Qué color favorito? Azul, oscuro y el negro. Bueno, ya. Estas han sido todas las preguntas el día de hoy. Wow, fueron un montón. Sí, fueron un montón. Me sentí en el ikfes. En realidad, no, amo que me hayas dado la oportunidad de que hayas creído como en mi trabajo. Pues por supuesto, porque aparte esta pared es como una pared súper principal de su casa. Está perfecta, o sea, literal, estaba con Santiago acá y Juan Pablo me dijo eso y Santiago y yo miramos para la pared y le dijimos, allá. Allá. Ya. Ve y, o sea, eso es como una confianza muy grande que le dará a uno y me encanta. Dos, creo que todo este tipo de nuevos proyectos que tengo en mi canal me hacen conocer más gente y siento que quiero este año conocer más personas y conocerlas bien. Ajá. Pero, Chiva, yo soy feliz de todo lo que hemos compartido estos días, o sea... Es que es muy chévere porque igual es que cuando algo cambia, todo cambia. Y bueno, gracias, Dani, por venir a mi canal. Voy a dejar en mis redes sociales y acá las ves, Dani, tu signo. Vamos a estudiar tu fecha de nacimiento. Ay, ¿número favorito? El ocho. El ocho es el de la abundancia, Dani. Sí. Es mi número favorito, digamos, en tu nombre, hay que ver cuál eres. Pero el ocho es un número de la abundancia, del éxito, entonces... Es que con el ocho gané todas las rifas de chiquito. Y ya, con esto nos despedimos. Les mandamos un beso, mi gente. Dani, ¿quieres decir algo? No, yo soy muy feliz, claro. Estoy muy ansioso de ver el resultado. Igual van a tener que ver la reacción de Daniel porque en este momento está viendo una pared pintada. Sí, solo está la pared pintada. Aparte, quiero que sepas que lo que te decía, oye, Tato, Santi, Juan, esta fue la casa donde me crié, era la casa donde nací y seguramente eso va a estar estampado. Hay muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimos años, entonces... Soy muy feliz. El día que lo quieras cambiar, volvemos a hacer algo distinto, si quieres. Jalo, jalo, jalo. Y ahí vemos que también has cambiado la entrevista, Tato, Tata. Me encanta. Y ni siquiera nos vamos a despedir porque falta tu reacción, bebé. Listo. Ahí vamos a despedirnos. La buena para todo el mundo. Gracias, bebé. 42 minutos. I am just like you. I am the one who's gonna tell you to open your mind. Open your blinds for the blinds and the music of the heart. I am just like you. I am history torn apart by three warriors within me. So my indigenous and African spirit teamed up to defeat the conquistadores. That's what I call DR Tres Colpes. I'm just like you. A dream that's about to wake up and light up the world. I am the pearl inside the shell. I am the one who tries by doing. I am so much who struggles with finding real estate with a heart. But can make any room feel like home. I am proof that the journey is uncertain. I am surfing through the metamorphosis. I'm close to this new cocoon. I am just like you. I scream for others who are muted. I care about life's illusions as much as you care about your 2001 iPod. I might rock a dance floor from time to time as a form of revolt. I might activate this activist with a twist of a hip and lock into the depths of my community. No one has immunity to gatherings. But loneliness only exists when you don't acknowledge yourself as company. I am just like you. Full of hope. Running on this warrior engine. I am the one who speaks a plot on a power. I am one who watches the dominoes fall. I am one who sees the laughter rise. I am one who respects his elders. I am four uncles drinking beers at seven in the morning on a hammock in the island. I am just like you. I am concrete jungle meets wild forest. I am hugging all the trees with the swag of a G. I am pretty. I am ugly. I am all of the above and I am okay with that. I know there's more to life than right now. I know that right now I just changed my mind. I know better than to stop. I know that these wheels in my head keep turning and I'm just here to enjoy the ride. I know that to live for something is the greatest thank you to yourself. I know that this was supposed to be about me. But I am just like you. So I guess this could be a reflection of us as people on planet earth. Trying our best to make sense of who we are. Just like you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!